El gobierno provincial de Ontario anunció este jueves que se embarcará en un plan de reapertura de tres etapas vinculado a las tasas de vacunación, lo que podría permitir que los restaurantes habiliten sus patios para ofrecer comidas al aire libre y que las tiendas minoristas no esenciales vuelvan a abrir a partir de junio, mientras que potencialmente mantendrá cerrados los gimnasios y los cines hasta finales de este verano. Según el plan anunciado el jueves por la tarde, el gobierno de Ontario comenzará a permitir reuniones al aire libre de hasta cinco personas a partir del sábado, al tiempo que reabrirá la mayoría de las instalaciones recreativas, incluidos los campos de golf, siempre y cuando las personas mantengan el distanciamiento físico. La primera etapa del plan de reapertura más grande comenzaría aproximadamente dos semanas después de que el 60% de los adultos elegibles hayan recibido su primera dosis de la vacuna COVID-19. El gobierno de Ford fijó el 14 de junio como fecha límite para que comience esa etapa, pero la ministra de Salud, Christine Elliott, reconoció el jueves que es posible que pueda comenzar antes, dado que el 58.5% de los adultos de Ontario ya han recibido su primera dosis. La velocidad a la que superemos esta reapertura se reducirá a una cosa, la rapidez con la que vacunamos a las personas, y todos tenemos un papel que desempeñar en eso. Si aún no ha recibido su vacuna, vaya y consígala ahora, y si la ha recibido, anime a un amigo, familiar o vecino a que la obtenga, porque nuestra tasa diaria de vacunación es el factor más importante en nuestra lucha contra el COVID en este momento, y es la forma en que podemos comenzar a esperar un gran verano. Esto dijo el premier Doug Ford durante una conferencia de prensa el jueves por la tarde. Según el plan de reapertura, en la primera etapa, las tiendas minoristas no esenciales podrán reabrir al 15% de su capacidad y los bares y restaurantes podrán ofrecer cenas al aire libre en mesas de no más de cuatro personas. Se permitirán pequeñas reuniones al aire libre de hasta 10 personas durante la primera etapa, pero las reuniones al interior de las casas y establecimientos seguirán estando prohibidas. La primera etapa también permitirá la reapertura de los campamentos diurnos, los campamentos y los parques provinciales, así como las piscinas al aire libre. Actualmente, hacer presencia en las redes sociales y los canales digitales no es un lujo, es una necesidad. Escala tu negocio y cumple con tus metas. Nosotros llevamos tu marca a otro nivel. Gestión de redes sociales, incremento de seguidores de forma orgánica, aplicaciones móviles personalizadas para todo tipo de negocio, emisoras con aplicación propia para iOS y Android, ideales para comunidades religiosas. Diseñamos la estrategia ganadora. Contáctanos ya. El mundo cambió y la tecnología no se detiene. No te quedes atrás. Servicio 100% garantizado. JPL Publicidad. Marketing digital. Creamos, producimos e innovamos. Comunicaciones. 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 CC por Antarctica Films Argentina